de la noche, historias del más allá. Vamos a empezar con nuestro programa, vámonos a la primera historia de la noche, saludo a mi amigo Israel Méndez de La Paz, Baja California. Querido Israel, buenas noches, amigo. Buenas noches, don Rubén. ¿Cómo está, don Isra? Aquí, bien, un poquito malón de la vista, pero ahí va. Híjole, bueno, bueno, esa voz se me hace conocida, esa voz se me hace conocida. Ya nos habíamos hablado, ¿Verdad, don Isra? Hablé una vez, pero se cortó. Ay, Dios. Se cortó una vez la llamada, ya no, ya no. Ya no, pero ya estamos de regreso, ya estamos con otra historia que nos va a contar usted, amigo. Sí, sí, tengo una historia. Adelante, vamos a escucharla, por favor. Miren, Rubén, hace como unos veinte años. Sí. Más o menos, unos amigos me invitaron a un bar, pero era un domingo. Y yo trabajaba en Los Cabos, me tenía que ir de madrugada para Los Cabos, y les dije, no, si quieres, voy, les doy un radio nada más. Fui, los dejé al bar aquí al centro, yo vivo como una quince cuadras del centro. Muy bien. Y fui, los dejé, y me invitaban a cervezas y no quiso porque tenía que madrugar a Los Cabos. Sí. Y me vine alrededor de las doce de la noche. Bien. Y como a cuatro cuadras de ahí de donde venía del del bar. Uh-huh. Yo no me había tomado ninguna cerveza en nada porque tenía que madrugar para Los Cabos. Sí, señor. Me encontré una señora que era vecina acá de la colonia. Uh-huh. Que venía con unas bolsas de mando porque ella trabajaba en en una trabajaba en una en una restaurant de mariscos. Sí. Y venía batallando con unas bolsas porque le daban la comida de que sobraba y se la daban y. Uh-huh. Y venía batallando y y me paré en el carro y me paré y la 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 le dice vámonos. Y ya. Ah, qué bueno que me viste vengo cansada. Y le dije right. Uh-huh. Pero al antes de una cuadra antes de llegar a su casa. Uh-huh. Venía una mujer llorando por el medio de la calle. Uh-huh. Pero el llanto abierto. Uh-huh. Entonces me paré y le dije a la señora verás ver a esa señora a lo mejor le pegaron o algo. Uh-huh. Entonces me paré a la mitad de la calle. Uh-huh. Y ella venía como unos cincuenta metros y me esperé que llegara. Pero resulta que cuando iba llegando a a donde estábamos nosotros vi que no 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 tocaba el suelo la 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 muchacha. Ay. Venía vestida de negro y traía un traía un velo en la en la cara. Uh-huh. Y el llanto fuerte. Sí, sí. Fuerte. Entonces ya dije pues esto no es normal. Y le di al carro pero se me subió al carro. Uh-huh. Se me subió al carro. Uh-huh. Y a mí me faltaba como una cuadra para llegar a dejar a la señora. Ajá. Y nos le di anceleré al carro y como pude dejé a la señora y se bajó ya se bajó rápido del carro hasta ni la ni la comida bajó. Ah, se quedó en el carro. Y a ti me la dejó en el carro porque asustaba pues y traíamos a la 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 se nos subió al carro la mujer. Ella venía sentada atrás. No, la mujer venía sentada atrás y ella la señora venía conmigo. Al lado de usted, claro. Al lado mío. Ajá. Entonces se me y a mí me faltaban como unas tres cuadras para llegar a mi casa. y resulta que no se me bajaba y la miraba yo y el la la cara nunca se la miré pero traía el 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 baño negro en la cara y traía como sombrero. Era bien vestida. Sí, sí. Bien vestida galante como en aquellos tiempos. Uh-huh. Y resulta que llegué a la casa, a la casa de usted aquí. Sí, gracias. Aquí en La Paz. La Paz, Baja California. Sí. Y resulta que toqué la puerta y mi mamá pues ya falleció pero en el tiempo estaba todavía viva. Sí, claro. Y me abrió la puerta. Uh-huh. Y ahí caí desmayado. Ah. Y y y no me podían volver, no me podían volver. Hijo, se asustaron. Y caí desmayado ni ni el ni el carro cerrar ni nada así. Y el llanto recio. A ver cuenta venía llorando a un lado de mí. Ella todavía se quedó en el coche. Ella se quedó en el coche. Ella se quedó en el coche. Ay Dios. Y resulta que ya pues hasta que me me volvieron en sí ya me echaron el alcohol y esto y y ya les platicé a mis padres que lo que me ha pasado. Uh-huh. Y eh pues pues me dio miedo ya no volví a pasar por la calle esa y ya dice la la gente que esa mujer hace mucho que se aparece por esa calle, camina por esa calle. Uh-huh. Ya la han visto varios de aquí de la colonia y y y dicen que se oye en la noche. Claro. Se oye en la noche y y este pues ya no volví a pasar yo por ahí. No. 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 Ya no. No. Mucho menos. Ajá. Todavía en la mañana que me madrugué para irme a los cabos. Sí, sí. Me iba con miedo a ver si la miraba, parecía que la miraba atrás en la camioneta y no. Sí, ya quedó usted pero quedó bien ciscado, bien asustado amigo. Sí, quedé bien asustado. Oiga, ¿qué hubiera pasado que no tuviera usted ese que no hubiera tenido ese viaje a los cabos y aceptaba la invitación de los amigos para pues tomar un par de cervecitas? Sí. O sea, ¿cómo ya está todo dispuesto? Ya está todo. Sí, ya me tocaba, ya me tocaba. Ah, le tocaba, Isra. Sí. De hablar, ¿y a qué hora se fue a los cabos? ¿A qué hora se levantó para irse? A las cinco de la mañana. Cinco. Tenía que estar a las siete ya. Ah, ya, OK. Y eran dos horas de camino. Ahorita ya es menos porque hay autopista, pero antes era era el camino. Sí, sí, sí. Y tenía que estar a las siete allá. Va. Y me fui al mío a las cinco de la mañana. Pero estaba oscuro cuando me fui a los cabos todavía, iba con temor todavía. Ay, no se me vaya a subir de nuevo esta doña. Oiga, ¿no le llaman de alguna forma? ¿No tiene algún nombre en especial esta doña? Pues aquí aquí dicen que pues todos dicen que es la llorona, pero yo sé que la llorona sale de blanco. Claro. Pero esa mujer venía de negro. Uh-huh. Completamente. Pero el llanto fuerte, don Rubén, fuerte, el llanto de don Rubén que no soportaba el llanto en el en el carro y la miraba por el espejo y. Ahí está. Ahí está. Y miraba el velo. El velo negro nada más en la cara nunca. Se le miraba cara blanca para adentro, pero nunca le distinguí la cara. Oiga, don Isra, y y digamos, eh, ella emitía algún aroma, algún olor de su huevo. Venía bien perfumada, bien perfumada. Ah, ya, hasta olía bonito. Olía bonito. Olía bonito olía bonito y bien vestida. Ah, ya. Pero cuando lo que ya que le yo, cuando no tocaba el suelo, pues entonces que ya no es normal. Ah, ya se dio cuenta ahí, no? No, dice desde el principio. Y yo me paré para auxiliarla porque venía llorando fuerte, pues y que a lo mejor le pasó algo. Le hicieron ¿no? Y me dijo la señora, ¿verdad? La muchacha esa viene llorando y nos paramos, pues. Claro. Pero cuando llegó al carro con nosotros se nos subió. Ay, Dios santo. Se nos subió. Ni siquiera se abrió la puerta. No, no. Usted se bajó a abrirle la puerta. No, no, no. Más cuando de repente ya apareció en el asiento de atrás de la camioneta. Así es. Y seguía llore y llore. Y seguía llorando, llorando, llorando. No, no gritaba como se dice que la llorona que hay. Ay, mis hijos. Sino que venía llorando como que cuando se le acaba de morir a alguien, a uno así. Sí, sí, sí. Un llanto lastimero. Lastimero, sí. O sea, ella sufría mucho. Sí, era así como que sufría mucho. Ella lloraba de una forma tal que, pues, uno pensaría, señora, ¿cómo está usted sufriendo en este momento? ¿Qué le ha de haber pasado? Pues no, no. Y yo le platiqué a unos amigos. Bueno, a los mismos amigos les platiqué después y me dice uno de ellos que a ellos se salió una vez cuando estaban chicos. Había por ahí un campito, se iban a jugar fútbol y béisbol, así, un campito llanero estaba por donde se les subió. Sí, sí. Dice que una vez ellos andaban jugando y oyeron el llanto y se asomaron y de noche andaban jugando ahí. Ajá. Y la vieron también qué pasó. Era la misma, la misma, la misma, la misma. La misma, y por la misma calle. Oiga, ella no envejece, ¿verdad? No, pues no envejece. No, no, o sea, no, no se avejenta por el paso de los años. Eran chiquitos estos, sus amigos. Entonces, pasaron muchos años y ella se mantenía de igual forma físicamente hablando. Vaya, ¿verdad? Qué susto, don Israel. Sí. Qué susto. Tengo otra historia que contarlas, pero se ve en otra ocasión, cuando gusten, me hablan. ¿Cómo no, don Israel? Porque tengo varias, porque me han pasado varias cosas. ¿Usted ha sido trailero? ¿Usted es trailero? No, es chofer. Chófer, chofer, chofer. Chófer, toda mi vida soy de chofer. ¿Cuántos años van, Israel? Yo tengo 53 años. Ok, ¿y cuántos de la, la, el volante? Pues casi toda mi vida. Casi 53 años. Sí, casi toda mi vida. Es chofer de empresa, sí, una en otra empresa y chofer he viajado mucho en carretera. Sí, sigue usted trabajando, ¿verdad? Como chofer. Ahorita es, mira, don Rubén, ahorita estoy, como estoy malo de la vista. Ah, ya, sí, sí, sí. Tengo programado una operación. Bien. Ya en estos días creo, ya tengo el papeleo entregado en el seguro y todo para la operación. Ajá, perfectísimo. Muy bien, muy bien, Israel, pues entonces vamos a estar esperando la siguiente llamada. Vamos a marcarle a su número. Sí, cuando guste. Y para que nos pente. Claro que sí. Claro que sí. Porque tengo otra parecida, la que me salió en la casa. Dios santo. Sí. No, 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 no. Esto no es de Dios, como dicen por ahí los chavos. La gente en la casa y esa está más fuerte todavía. Todavía. Porque la vi de cerquita ahí. Vamos a esperar el momento, Isra, por lo pronto, pues muchas gracias por haber llamado, ¿eh? Ah, gracias a ustedes, Rubén, que pasen buenas noches y me saluda Carmelita y muy bueno el programa. Ah, Carmelita, aquí está. Muchas gracias, Isra, saludos para ti también. Gracias, Isra, nos vemos, buenas noches. No, después, que pasen buenas noches. Igualmente, amigo, gracias. Historias del más allá.